Sé que puede resultar muy frustrante tener un canal de YouTube y no tener seguidores, no tener suscriptores, de hacer vídeos, de editarlos, de publicarlos y que nadie te siga, nadie le dé a me gusta, nadie vea los vídeos y esto, como te digo, puede resultar muy frustrante. De hecho, esta es la principal causa de abandono de las personas que deciden montar un canal de YouTube. Que, bueno, pasa el tiempo, ven que tienen mucho trabajo y como no tienen resultados, abandonan. Así que hoy te quiero contar algunas de las claves que he encontrado, porque claro, después de mucho tiempo trabajando en YouTube, no solamente con mi canal, sino para otras empresas, otros emprendedores que querían tener su espacio en YouTube, pues he detectado diversas claves que son importantes que conozcas, porque la cantidad de suscriptores no va a intervenir al principio en que tus vídeos se visualicen más o se visualicen menos. Así que vamos a hablar de estas claves en concreto. Pero antes quiero decirte que da igual el sector en el que estés, porque todos tienen cabida en YouTube. Sé que hay muchas empresas o muchos sectores que dicen, es que mi sector no es de estar en YouTube. Mentira, cualquier contenido es válido de estar en YouTube. Busquen lo que busques, existe en YouTube. Así que de lo que se trata es de empezar a crear contenidos, ser constantes, ser perseverantes, porque al final los resultados llegan. Lo primero es tener un plan. Como en todo en la vida, si queremos hacer algo en condiciones, debemos de tener un plan. No ir a lo loco, no ir como pollo sin cabeza por ahí, haciendo vídeos sin tornizón, sin saber qué es lo que toca o qué es lo que no toca. Así que vamos a planificar cuáles son los vídeos que vamos a subir durante los primeros meses. Y esta planificación la vamos a basar en las búsquedas que hay. ¿Cuál es el interés que tienen esos usuarios por las temáticas que yo desarrollo? ¿Y cómo vamos a saber lo que las personas buscan? Pues muy sencillo, nos vamos a ir al buscador de YouTube y con su opción de autocompletar, vamos a ver de forma organizada qué es lo que buscan y por qué palabras claves. Y un error muy común que solemos cometer todos los que empezamos con un canal es querer posicionar por la primera. Porque claro, esto es lo que más busca la gente, pues ahí quiero estar yo. Claro, esto es un error porque vamos a estar peleándonos con gigantes, con canales que llevan ahí muchísimo tiempo, que tienen cientos de miles de seguidores, que tienen mogollón de visualizaciones y ahí eso es una pelea perdida, por lo menos al principio. Por eso te digo que la planificación es clave. Vas a utilizar términos de búsqueda, pero que no estén ni en la primera posición, ni en la segunda, ni en la tercera. Vamos a buscar en ese listado la octava o la novena. Y sobre eso vamos a ir apuntándolo. Te coges un Word o te coges un Excel o si quieres un papel con un bolígrafo y ahí vas apuntando todas las ideas de contenido. No hace falta que te pongas a hacer contenido desde el primer momento. Estamos en esa primera fase de planificación. Mira, por ejemplo, ahora se busca mucho lo de cómo hacer mascarillas de tela, ¿no? Estas mascarillas que hay para protegernos de los virus y tal, ¿no? Bueno, pues estoy convencido de que si yo tuviera un canal, yo no atacaría la palabra clave principal, la primera que aparece en ese listado. Yo me iría a lo que te he dicho, ¿no? Séptima, octava posición. Y sobre esa, pues empezaría a crear determinados títulos, ¿no? Empezaría a crear contenidos relacionados con eso, porque sé que ahí no voy a tener mucha competencia y que me voy a posicionar de los primeros. Al principio de lo que se trata es de que te encuentren, te descubran y vean un poco cuáles son tus contenidos para que se suscriban y a partir de ahí puedas hacer otros contenidos que también le puedan interesar. Ya más adelante podrás pelearte por las primeras posiciones, por las primeras palabras clave o las más utilizadas, pero al principio es absurdo. Intenta posicionarte en palabras clave menos buscadas, pero que te garanticen que tú seas de los primeros en aparecer en esos resultados de búsqueda. Y cuando ya tengas, por ejemplo, 10, 15 títulos que tengas claro de qué vas a hablar, pues entonces puedes empezar a desarrollarlos, puedes empezar a hacer esos contenidos. Los contenidos deben de ser dinámicos, deben de ser algo que entretengan, que enseñen y que de alguna manera casten la atención de tu público. Cuando ya lo tengas grabado y lo tengas editado y lo vayas a subir, acuérdate de que el título debe de ser exactamente el mismo que encontraste cuando estabas haciendo la planificación de títulos. Ese mismo título debes de repetirlo también en las descripciones, añadiendo otras frases que tengan sinónimos de esas palabras clave, para que así YouTube pueda entender exactamente de qué va el contenido de tu vídeo. Obviamente, las etiquetas también debes de utilizarlas de la forma correcta. Todo lo que sea ayudar al algoritmo o a la inteligencia artificial de YouTube, como lo quieras llamar, todo lo que sea ayudarlo va a ir en tu beneficio. Así como también las miniaturas. Las miniaturas, obviamente, cuando uno tiene un listado de resultados, pues hay muchas que son parecidas. Así que, en ese resultado que tú encuentres cuando hayas utilizado las palabras clave que has escogido, mira a ver de qué forma puedes diferenciar tu miniatura de las del resto. Pero todo esto que hemos dicho lo puedes hacer en YouTube, aunque también puedes hacer estrategias fuera de YouTube, para dar a conocer, bueno, pues tus contenidos, tu marca y todo eso, ¿no? Algo que puede resultarte muy interesante es ponerte en contacto con blogs relacionados con tu sector y mandarles un email diciéndole, oye, pues mira, tengo este vídeo, si te interesa te mando el código para que lo incrustes en alguno de tus posts y de esta manera, bueno, pues todo el tráfico que acabe en ese blog podrá ver tu vídeo y ganará visualizaciones. Algo que también le va a mandar señales a YouTube de que hay interés por ese vídeo. Por supuesto, también deberías de utilizar las redes sociales, bien para poner ahí directamente el vídeo, o bien para hacer una llamada y que las personas que estén en esa red social vayan a tu canal de YouTube. Esto es importante y esto es algo que debemos de hacer de manera sistemática. A cuanta mayor cantidad de personas lleguemos, más posibilidades hay de que acaben conociendo nuestro canal, nuestros contenidos, se acaben suscribiendo y poco a poco hagamos crecer nuestro canal. Algo que también te puede ser de mucha utilidad es utilizar la pestaña de comunidad. En la pestaña de comunidad puedes escribir textos, puedes subir fotografías, puedes poner enlaces, puedes subir vídeos, puedes hacer muchas cosas para estar en contacto directo con esos primeros seguidores que tienes, ¿no? Es algo parecido a lo que hacemos en Instagram o lo que hacemos en Facebook o lo que hacemos en Twitter o en cualquier otra red social. En realidad la pestaña de comunidad trata de eso. Es como si fuera una pequeña red social donde tú puedes ir colgando noticias o cualquier otra publicación que desees y tus usuarios pueden interactuar con esas publicaciones. Algo que también puedes hacer es encuestas en esa pestaña de comunidad. Pues no sé si quieres saber cuáles son los contenidos que más le interesan a tus suscriptores, pues ponlo ahí para que vayan votando y de esta manera tienes una idea mucho más clara de qué contenidos son los que deberías de hacer de ahora en adelante porque son los más votados. También te puede ayudar mucho a hacer sorteos. Hace poco he hecho un sorteo de una consultoría online, privada. Aquí te dejo un enlace por si quieres ver el vídeo y quieres participar en esa consultoría, si es que no lo has visto todavía. Y eso es lo que te proporciona es, bueno, dependiendo de los requisitos que tú vayas a poner para que participen en ese sorteo, te puede proporcionar visualizaciones, te pueden proporcionar me gustas, te pueden proporcionar comentarios, sea lo que sea que tú quieras que hagan esos suscriptores para que participen. La cuestión es que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance. Lo que tenemos que hacer sobre todo es planificarlas. Ya sabemos que aquí necesitamos tiempo, necesitamos un poco de entusiasmo, necesitamos también dar contenidos de valor, pero lo que sí te digo es que la perseverancia siempre, siempre va a vencer al talento, siempre. Así que sé perseverante, intenta aprender de tus errores y por supuesto continúa porque con esos ingredientes que te he dado y con la perseverancia y con las ganas de hacer las cosas bien, estoy convencido de que vas a crecer tu canal en muy poco tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!